¿Quién es el golpeando? ¿Quién es el golpeando? ¿Quién es el golpeando? ¿Quién es el golpeando? ¿Por ser defensor del MAS vas a tener que hacer el golpear? ¿Quién es el golpear? ¿Quién es el golpear? ¿Quién es el golpeando a la gente? ¡Estoy con mi bandera! ¡Estoy con mi bandera! ¿Ves? Porque mismo atacan los masistas los van a atacar nomás. Defender, defender. Aquí claramente. Golpear nomás saben. No saben qué hablar. Saben decir defender a la democracia. Pero al narcotráfico ¿cuándo van a entrar? ¿Cuándo al narcotráfico van a entrar? ¿Quién es el narcotráfico? ¿Quién es el narcotráfico? Evo Morales, dueño del narcotráfico Evo Morales. Y golpear nomás saben. Miren cómo golpean. No tienen que golpear. Provocar es con mi bandera. Decir que es Bolivia. Defender nuestros derechos. Es decir, que nosotros tenemos que ser golpeados. ¡Han visto, señores! ¡Han visto, han visto! ¡Han visto, beso!